Bueno, pues aquí está directamente desde las Islas Canarias, un cubano asentado allí y que mezcla todos los ritmos urbanos, pero sin perder la raíz de la música tropical y del son cubano. Así que aquí está Alberto G.B. Calando fuerte. ¡Venga, va! ¡Mira! ¡Velencio! ¡Me voy para la cooperativa! ¡A ver si le llevo a Juan Anjo María! ¡Oye! ¡Pregunta si venga Juanito y Lala! ¡Allá por la línea del tren Regenzón, Guajiro Natura Blanco con mano de Orula! ¡Ahí nada más! ¡Allá que nos vamos! ¡Ya! ¡De Juano! ¡Sí! ¡Eso es el niño Alejandro! ¡De Hernando Tridonio, el mando de la Manigua! ¡De la Manigua! ¡De la Manigua! ¡Y lo canto es mi amigo Alberto González! ¡Te logramos de la Clementina el ¡Ahí sea! ¡Ahí sea! ¡Me dijeron en Miami abuel... ¡Ah Liado! ¿Qué es esto? ¡Tenemos todo duro para con el rezo! ¡Ahí sí hay! ¡Yo vengo aquí! ¡De cuartiendo vitamina cubanía que domina adrenalina! ¡De esa cámara bujana y campiña! ¡Filosofía para la niña loca! ¡Oh! ¡Guajiro capacando con cuartaca en mano! ¡Y en el fango de la ciudad y el campo! ¡El agua del río me relaja! ¡Mira muchacha! ¡Pero mueve la cintura! ¡Rojo como el mate! ¡Arrelieva esa brosura! ¡Así te quiero ver bailar! ¡Caballero quiero palmas! ¡Shut! ¡Regreso a la cubano! ¡Mira la niña! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo vengo de yagua! ¡Yo vengo de son! ¡Yo soy guajiro y de sepa! ¡Vengo de yagua! ¡Vengo de yagua! ¡Vengo de guano! ¡Sí! ¡Coge mi mambo! ¡Vengo de yagua! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Mambo criollo! ¡Mambo criollo! ¡Mambo! ¡Suscríbete al canal!